En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contaba un pastor que tenía una gran iglesia en los Estados Unidos, que había una familia en la iglesia, y la familia tenía una nena que le nació con polio, parálisis infantil. Esa enfermedad terrible deformó el cuerpo de la criaturita en una forma tan trágica que el cuerpo estaba todo retorcido y deforme. Era horrible mirarla, caminaba, no podía casi moverse. Sí fue creciendo esa niña. Cuando tenía cinco años el cuerpo estaba más horrible que nunca. Ahora tenía más tamaño, deformado, retorcido, los padres sufrían horriblemente. Un día llamaron al pastor, le dijeron, pastor, queremos que usted ore y ayune por nuestra niña para que Dios la sane. No resistimos más verla deformada en esa forma horrible en que está. Pastor, que era un varón de Dios, de eso que Dios ha llamado y sabe lo que tiene entre manos, se encerró en una habitación y dijo, Señor, yo estoy aquí en ayuno y no vuelvo a comer hasta que tú no sales la nena. Pastor sabía que el ayuno con oración rompe todo yugo de Satanás. Él sabía eso. Y sabía que ahí estaba su oportunidad de que Dios hiciera un milagro como ese. Y ahí empezó a clamar a Dios y oraba. Día y noche encerrado en esa habitación y ora y clara y pasó un día y dos días y tres días y una semana y el pastor no entrego aunque me muera, Señor, aquí hasta que tú no sales la nena. Mira el sufrimiento de los hermanos. Tú prometiste sanar. En la cruz tú llevaste las enfermedades. Él conocía muy bien la palabra. Y ahí estaba en ese clamor. Pasaron ocho días y nueve días y doce días y el pastor ahí. Ya débil tantos días sin comer. Pero ahí no me muevo de aquí hasta que no la sane. Yo sé que tú lo vas a hacer. En el día número 13 Dios le habló. Oye, que eso es claro, que el Dios de nosotros es un Dios vivo. Dios que habla. Es un Dios que habla. Los dioses muertos no hablan. Los ídolos no hablan. Pero el Dios de nosotros es un Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé. Entienda eso. Eso es palabra de Dios. Usted tiene que entender eso claro. El Señor prometió que cuando nosotros oráramos, Él oiría las oraciones y respondería. Usted tiene que vivir conforme a la palabra para que Dios le hable y le responda. Y aquel hombre que estaba gimiendo allí era un hombre de Dios. Aleluya. Y él dice que oyó la voz de Dios, que entró en la habitación y tembló la habitación. Y le dijo, yo no voy a sanar la niña. El pastor tembló. Las lágrimas le salían a torrente por los ojos. Y le dijo, Señor, ¿por qué tú no la vas a sanar? Y el Señor le dijo, porque yo me voy a llevar la niña para el cielo. Es de los pocos casos en que Dios no sane. Y te lo quiere llevar para arriba. ¿Puede llevarse para arriba? Es ganancia, eso es mayor que la sanidad. ¿Cuánto se le gustaría irse con el Señor para arriba ahora mismo? Imagínense, ¿sabe lo que es ese viaje por ahí en brazos de ángel y ver esa maravilla allá arriba y saber que estamos asegurados para vida eterna? Eso sería la bendición más grande que podríamos recibir. Cuando Dios le habló esas palabras, el pastor se quedó callado. ¿Quién puede? Su soberanía no tiene discusiones. Y él sabe lo que hace y lo hace todo bien. Confía en esa forma en Dios para que siempre tenga victoria con él. El pastor se quedó calladito. Me voy a llevar la niña conmigo para arriba. Pero entonces le volvió y le habló al pastor. Le dijo, pero a ti, le dijo, el que pelea por la bendición de otro siempre tiene bendición grande de arriba. El verdadero amor de Dios es el que piensa primero usted en los demás y después en sí mismo. A ti, le dijo, te voy a mostrar algo. Muy pocas gentes, muy pocos hombres han visto desde la fundación del mundo. Le dijo, te voy a mostrar los ángeles de la muerte. Y te voy a mostrar el alma de una persona. Dejó Dios de hablar, el pastor salió de la habitación, sabía que no había nada más que hacer. Fue y entregó su ayuno, se alimentó y comenzó a fortalecerse. A los pocos días los padres lo llamaron por teléfono. El pastor cortó, la niña se nos muere, estamos en tal hospital, está a punto de morir. Y el pastor lo sabía que el señor se le iba a llevar para arriba. Y fue corriendo, llegó al hospital. Cuando llegó, un médico y una enfermera que asistían le dijeron, le queda apenas una hora de vida. Y los padres dijeron, pastor, enciérrese en la habitación con la niña. No queremos ver el final. Usted atienda. Y él se encerró en la habitación. Y ahí estaba el cuerpo de la niña sobre una mesa de operaciones. Los médicos habían hecho lo indecido en un momento. Y ahí estaba el cuerpito sobre esa mesa, todavía respirando, viva. Pero el cuerpo visiblemente deforme y todo, doblado por aquella terrible parálisis. Y el pastor en una esquina oraba. Clamaba a Dios, obra, Señor, tu voluntad. Haz tú, tú sabes lo que estás haciendo. Y clamaba al Señor. De pronto dice que oyó un ruido. Río, porque el ruido venía de arriba. Dos figuras atravesaron el techo y cayeron de pie en la habitación. El pastor dice, eran altos, de más de seis pies de estatura. Negros desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Los rostros más horribles que jamás había visto. Alas enormes. Eran dos enormes ángeles de la muerte. Ángeles de Satanás. El que está aquí, oiga, lo que le espera. Si usted no avanza y se arrepiente y acepta a Jesucristo. Eran altos. El Señor se lo dijo, te voy a mostrar los ángeles de la muerte. La Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Él dice que cuando en la muerte el pecador muere, Satanás se encarga de todo. Toda su asistencia va a estar en manos de aquel que es el enemigo de nuestras almas. Y cayeron esos dos enormes ángeles en la habitación. Mire, cuando el pastor los vio, se sacó un grito. Señor, no lo permita. Lo miraron y se le rieron en la cara. Decretado por Dios que la niña ya iba a partir para arriba. Y ellos venían a tocar el cuerpo. Lo de afuera. Lo de afuera. Oiga esto con cuidado y entiendas. En una ocasión, Cristo dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Óyelo bien claro. Te lo voy a repetir. Porque puede ser tan decisivo para ti, tú no sabes si te vas a morir hoy mismo. Cristo dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dijo, teme sí al Dios. Que puede matar alma y cuerpo en la hiena de fuego. Que sí, que lo de afuera no temas que lo toca un ángel de la muerte o un accidente o lo que sea. Asegúrate que lo adentro está salvo. Que si lo adentro está salvo, eso es propiedad privada de Dios. Y aquellos ángeles satánicos tenían derecho a tocarlo de afuera, porque esa es su misión. Ministrar en la... De lo de afuera. El cuerpo. Y aunque el pastor lloró y gritó, se acercaron. Y dice el pastor, tocaron el cuerpo de la niña. Dice, cuando lo tocaron, apenas lo tocaron, vi que la niña dejó de respirar. Y el cuerpo quedó muerto. Y aquellos dos ángeles terribles allí de pie. Y el pastor lloraba y gemía. Y dice, de pronto oí otro ruido que venía de lo alto. Y se miré para arriba y no veía nada, pero el ruido se sentó. Y de pronto dos figuras más atravesaron el techo y cayeron de pie. El pastor dice, eran tan blancos que resplandecían que mis ojos se tuvieron que cerrar. No pude resistir al resplandor que salía de los cuerpos. Y cuando pude abrir los ojos y mirar, eran dos enormes ángeles de Jesucristo con las alas abiertas que resplandecía toda la habitación. Y dice que se empezaron a mover en círculo. Y en círculo se fueron moviendo y de pronto las alas de los ángeles golpearon a los ángeles de Satanás. Y dice que los lanzaron como un rayo hacia afuera. Por la pared para afuera desaparecieron. Cuando los de Cristo entran, los del diablo se tienen que ir. Alámenos que él vive. ¡Bendito sea su nombre! Y el pastor dice, se acercaron y se pararon frente al cuerpo de la niña. Y dice que las alas de esos ángeles se metieron por debajo de aquella mesa de operaciones y comenzaron a subir. Y de pronto el pastor dice, se acercaron porque creía que veía dos veces. Porque el cuerpo de la niña estaba todavía en la mesa de operaciones, pero también veía a la niña en las alas de los ángeles. Y él dice, era la misma, la misma nena, la veía dos veces. Pero cuando miré con cuidado vi que había una diferencia. El cuerpo sobre la mesa de operaciones seguía retorcido por la parálisis. Pero el cuerpo en las alas de los ángeles era perfecto. Sencillamente había sucedido lo que dice la Biblia. Se había salido su espíritu. Alma y espíritu se salen del cuerpo en la muerte. Y ángeles del Señor los tenían agarraditas. Los del diablo pudieron tocar los de afuera, pero los de adentro era propiedad de aquel de arriba. Los padres de la niña eran creyentes firmes en el Evangelio de Jesucristo. Y el pastor dice que él miraba atónito la escena y los ángeles comenzaron a levantar los pies del sepando. Y el pastor dice que un cántico increíblemente bello llenó la habitación. Y él oía aquel cántico cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo, están cantando el cántico de los redimidos. ¿Cuántos aquí están redimidos? ¿Usted sabe lo que la palabra redimido quiere decir? Quiere decir comprado otra vez. Es decir que usted es perdido y vendido al pecado y a la muerte y a Satanás. Pero Cristo en la cruz nos compró con sangre, con muerte expiatoria, para que fuéramos hechos los hijos de Dios. Y cuando usted acepte a Cristo, eso viene a ser suyo. Y usted pasa de la propiedad de las tinieblas, de la propiedad de Satanás, a la propiedad del Cristo vivo. ¡Alabándose a Dios! Y los ángeles del Señor cantaban el cántico de los redimidos. Usted se muere, en Cristo va a oír esos cánticos sublimes, según usted salga del cuerpo. Y ángeles blancos resplandecientes lo toman y le digan, vámonos hacia arriba, te esperan arriba, están esperándote en el reino de los cielos. ¡Alabándose a Dios! Y los ángeles se elevaron y el pastor dice, atravesaron el techo con el alma de la niña en su sala y se remontaron hacia el reino celestial. ¡Gracias! 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 Gracias.